Por tanto, de nuevo Messi que tiene que sufrir otro episodio triste y desagradable en París. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi de nuevo tuvo que sufrir en el Parque de los Príncipes, silbidos, abucheos y también descalificaciones. Otro día para el olvido en Paris Saint-Germain. Este domingo el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino ganaba sin problemas 2-0 y el modesto Troyes, que lucha por no descender, se lo empató en un abrir y cerrar de ojos. Con ello, los parisinos suman tres partidos consecutivos sin ganar. Justamente, la última victoria fue cuando sellaron el título de la Ligue 1 de manera anticipada. En la previa del encuentro se veía algo caldeado el ambiente. Si bien durante la presentación del once titular, todo fue aplausos y emoción, al nombrarse a Pochettino, el estadio entero lo silbó. Prueba clara de que no quieren más a la Argentina en el banquillo técnico. Con el pasar de los minutos, la afición la acogió contra otro sudamericano, Lionel Messi. La máxima leyenda culé no ha tenido una temporada al nivel que se espera y los hinchas le demostraron su decepción una vez más. Videos muestran cómo la pulga era silbada cada vez que recibía el balón para comandar un ataque. Situación impensada para uno de los mejores jugadores de la historia. Con los tantos de Marquinhos y Neymar, antes de la media hora del partido, todo parecía indicar que había un tratado de paz entre actores y espectadores, pero todo se fue al piso con el inesperado empate del Troyes. El Paris Saint-Germain no pudo vencer de nuevo la portería de Jesse Mouling y terminó sumando su tercer empate consecutivo, resultado que por supuesto sacó de quicio a los asistentes al Parque de los Príncipes. Por tanto, de nuevo Messi que tiene que sufrir otro episodio triste y desagradable en París. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y es que se estanca su fichaje por el Real Madrid, por los derechos de imagen. El destino de Kylian Mbappé podría cambiar de forma radical debido a los derechos de imagen. Al parecer, según señala el diario El País, la estrella francesa está considerando ahora renovar su contrato con el Paris Saint-Germain. Siempre según el citado medio tras la eliminación del Paris Saint-Germain de la Champions League en el Santiago Bernabéu, el Madrid presentó su cuarta y última oferta normal por el fichaje de Mbappé. Una oferta en la que recogía una cifra de 180 millones de euros en concepto de prima de fichaje, además de un salario de 40 millones de euros netos anuales. Pero lo que dejó helados a los abogados de Mbappé fue que en el contrato del Madrid se quedaba con el 50% de los beneficios derivados de sucesión de los derechos de imagen. Un punto que lo cambió completamente todo. El club español solo le ofrecía al delantero francés la mitad de sus derechos de imagen, un panorama que transformó por completo el escenario ya que los abogados consideran que un jugador como Mbappé, ídolo de masas en todo el mundo, no necesita al Real Madrid para convertirse en una de las marcas más rentables del deporte mundial. La cesión del 50% de sus derechos de imagen es el gran problema que resume en un simple dato. Mbappé gana en el Paris Saint-Germain más por sus derechos de imagen que por su salario. Es por eso que ahora el cotizado jugador de 23 años se plantea su continuidad en el Parque de los Príncipes. Informa el país que la abogada Delfín Bertheiden, experta en derechos de imagen, es la que se encarga de liderar todos los puntos más delicados de las negociaciones con otros clubes en términos de patrocinios. Tras conocer esta exigencia del Madrid, los abogados de Mbappé informaron a su madre, Faisa, y a su padre, Wilfred, de lo sucedido y les aclararon lo siguiente. De acuerdo con sus estimaciones, Kilian facturaría unos 40 millones de euros en la presente temporada solo en patrocinios, cifra que se elevaría hasta los 70 millones por curso en los próximos años. En este punto hay que aclarar que el salario de Mbappé en el Paris Saint-Germain no supera los 20 millones de euros, es decir, la mitad de lo que ingresa por patrocinios gracias a su atractivo publicitario para marcas como EA, Nike y Hublot. Al parecer, según el citado diario español, a Bertayden y a los padres del futbolista les extrañó que durante casi dos años de conversaciones, el Real Madrid nunca hubiera mencionado nada sobre la cesión del 50% de los derechos de imagen, cantidad que consideraron excesiva. Viendo que las exigencias del Madrid no contaban ni al jugador ni a su entorno, la propia familia de Mbappé decidió reabrir las negociaciones con el Paris Saint-Germain para estudiar la renovación del contrato, que llega a su fin el próximo verano. Y en tan solo dos semanas, desde Qatar, llegó una multimillonaria oferta prácticamente irrechazable. Varias opciones según la duración del nuevo contrato en la que, además de las primales cifras, se le reserva al jugador el derecho a explotar el 100% de sus derechos de imagen. Si el Internacional Galo aceptaba prolongar su vinculación con el club parisino otros dos años más, le pagarían una prima de 80 millones de euros más 40 millones netos de salario en el primer año y 50 kilos más en el segundo. Pero eso no es todo. Si en vez de un par de años más, Mbappé accedía a renovar su contrato para los próximos tres años, la prima de 80 millones pasaría de ser de 130 kilos. Si la renovación se cerraba por más de tres años, la joven estrella francesa ingresaría 200 millones de prima y a partir del cuarto año tendría un salario de 60 millones de euros. Vamos a hablar ahora de otra de las estrellas del PSG del brasileño Neymar y es que en el PSG ya no lo ven como intocable de cara a un futuro. Ya lo dijo Mauricio Pochettino este sábado. Para el PSG todo lo que no sea ganar la Champions nunca será un aprobado. Así lo cree la cúpula parisina y en las oficinas trabajan a pleno pulmón para que esto cambie. El curso ha sido decepcionante en líneas generales del PSG que se vio fuera de la Champions a manos del Madrid. Y no quieren que se repita más nunca. Según le parecía en el reto, en la 2022-23 volverá a hacer alzarse con la orejona, un título que le falta al equipo parisino. Para el verano se prepara una auténtica revolución que no se quedará en los jugadores. Apunta el rotativo que el principal cambio estará en el banquillo. Mauricio Pochettino pasará a la historia. En la lista de candidatos como posibles herederos del trono estarían Antonio Conte, Joachim Lowe y Thiago Mota. En cuanto al equipo en cuestión se esperan despedidas. Icardi, Kurzawa, Di María y Navas están en la rampa de salida. En el caso del fideo se irá libre y gratis al equipo que sea, pues su contrato vence en junio y no habrá renovación para él. Y afírmale Parisien que Neymar podría seguir en los pasos de cualquiera de ellos. El Paris Saint Germain según dicho medio estaría dispuesto a llegarle si llega a una oferta de su gusto, aunque dudan que ningún club tenga músculo económico suficiente como para pagar una millonada por Neymar. Al precio de su traspaso habría que sumarle su astronómico salario, por lo que dan por hecho que tendrá que seguir en el Parque de los Príncipes pese a su predisposición a venderlo. Por último, el Paris Saint Germain promete hacer fichajes de renombre. Sobre la mesa estarían nombres como el de Pogba o Toshmeni. Todo por conquistar esa Champions que se le ha escapado temporada tras temporada. Y vamos a hablar ahora del último partido de la Ligue 1 entre el PSG y el Troyes. Largo fin de temporada del del Paris Saint Germain, un equipo obligado a ganar la Champions League año tras año. Los millones invertidos así lo justifican, pero su varapalo ante el Real Madrid propició que los parisinos ya solo tuviesen el buen sabor de boca de reconquistar la liga, en la que ya van de trámite en trámite. Y ese fue su partido de este domingo ante el Troyes, que sacó petróleo del Parque de los Príncipes para dar un paso más hacia la permanencia. Se salvó el equipo visitante cuando con empate en el marcador, el VAR evitó que el segundo tanto de Neymar subiese al electrónico. Y es que a los de Pochettino les ocurrió lo de toda la temporada. Para atacar solo había que esperar a que uno de los tres de arriba, Neymar, Mbappé y Messi, intentara, pero en defensa volvió a hacer aguas. Sobre todo Nuno Méndez, que incumplió la primera norma del fútbol al dar un pase de horizontal en campo propio. Regaló a su rival cuando pedía por dos goles, unas esperanzas que en ese momento eran una utopía muy lejana en la realidad. El ambiente en las gradas del Parque de los Príncipes estuvo caldeada en la previa en la que los hinchas abucharon cuando sonó el nombre de Pochettino, todo lo contrario que con los jugadores que fueron ovacionados por sus seguidores. Ni con este apoyo empezaron los de casa enchufados desde el primer minuto. Apareció al rescate de la somnolencia local un excelso Di María que solo un minuto después de casi firmar un golazo puso un centro con música para Marqueños. El central, merodeando el área rival por un córner anterior, recibió en el segundo palo un esférico que mandó al fondo de las mallas. No se arrogó un Troya que miró de tú a tú al reciente campeón y que incluso gozó en ocasiones para igualar la contienda. Sin embargo, un error de Palmer Brown, víctima de la arrancada de Mbappé, dejó que Neymar pudiese poner tierra de por medio en el marcador desde los 11 metros. El brasileño, con Paradiña incluida, ganó con maestría a Moulin. Con el trabajo prácticamente hecho en la primera mitad, Nuno Méndez le echó picante al verde parisino. Error garrafal del lateral a la hora de sacar el balón con un pase horizontal que llevó al gol de Ugbo. Un derechazo del 9 del Troyes superó a Keylor Navas y revivió las esperanzas del cuadro visitante que estaba hundido y reflotó por obra y gracia de su rival. Y otra desconexión, esta vez de un Kimpembe, muy ingenuo en su área, permitió al Troyes empatar desde los 11 metros. Se la hugó Tardieu que la pegó a Lopanenka, pero el esférico acabó al fondo de la portería y enmudeció un parque de los príncipes que volvió a ver cómo su equipo hacía de las suyas. La falta de idea en ataques del Paris Saint-Germain evidenció la carencia de equipos, las cuales se disfrazaron gracias a una jugada de Mbappé y posterior gol de Neymar. No obstante, se llevó el 10 un jarro de agua fría cuando su doblete quedó anulado. El galo en disputa con Palmer Brown cometió falta y el árbitro previo revisión en el monitor del VARC. Denegó el segundo tanto del brasileño como también hizo el larguero con Messi en el añadido de la segunda parte. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!